En la Tagaima En la Tagaima se escucha resonar Y en el toleo hay desnachos de balón Suena el tambor, el pacante Y entre el rumor, corre licor Y entre el rumor, corre licor Y entre el rumor, corre licor Allá de alchim y de luz y de color De arenas blancas ardientes por el sol Allá en Paimima siempre recordar Entre esas leyes que nos brindan su amistad Suena el tambor, el pacante Y entre el rumor, corre licor Y entre el rumor, corre licor Y entre el rumor, corre licor Playa de alchim y de luz y de color De arenas blancas ardientes por el sol Adiós Paimima, me voy a San Pedro Si vuestrame, yo le dejo mi amistad Suena el tambor, el pacante Adiós, adiós, yo ya me voy Adiós, adiós, yo ya me voy Adiós, adiós, yo ya me voy Adiós, adiós, yo ya me voy